El pasado viernes en la tienda Galanovias de Collado Villalba tuvo lugar la presentación inaugural de la firma Félix Ramiro Ceremonia Hombre, una inauguración a la que asistía el alcalde de Collado Villalba, el diseñador Félix Ramiro y el gerente de Galanovias, Guillermo Guerra. Unas horas más tarde en Masai Café Villalba todos los asistentes disfrutaron de un gran desfile con un montón de modelos y el modelo estrella de la firma que no podía faltar, Darek. Por último Félix Ramiro agradecía la implicación del comercio local de Villalba como capital de la sierra al responsable de Galanovias en un día importante para Guillermo Guerra, puesto que se ha apostado por la firma Félix Ramiro que tendrá la exclusiva de Ceremonia Hombre en toda la sierra. En Villalba, fuera yo soy de Toledo, estoy siempre en Madrid, entonces para nosotros Villalba es la capital de la sierra y de toda esta zona. Entonces hay que acercar la moda y este hombre que tiene en la calle la venta número 12, Galanovias, lo único que va a hacer va a ser intentar a todos los novios, padrinos, acompañantes y etcétera, pues explicarles cómo es nuestra moda durante 35 años. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Yo no tengo una novia que tiene en peligro a Miro, ni la tercera, ni las tablas, pero bueno, solo dar unas gracias, sabed que tenéis una tienda de fiesta, de novia, de novia, de acompañantes aquí en Villalba.